gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias como se encuentran amigos de la nominación bienvenidos a más contenido de sin se ya con aquí con nomidor un espero que estén muy muy bien vamos a hablar de nuestra nueva unidad que que salió vamos a reflexionar un poquito más sobre el nueva unidad que está en el servidor de prueba me refiero a toma vehículo icono es genial sigo lo sigo diciendo su icono es espectacular vamos a hablar un poquito más sobre esta unidad porque ayer la estábamos probando estábamos revisando el tema de sus de sus bonos etcétera y aunque todavía no tengo una conclusión definitiva sobre esta unidad vamos a profundizar un poquito más sobre ella bueno como sabemos toma de ícaro el ángel que estaba en la prisión de la luna y fue liberado para matar a atena y a los santos de bronce es una unidad clase s que tiene categoría a en tres atributos vida defensa cósmica y velocidad su velocidad es de 276 es una velocidad de intermedia intermedia tirada para buena pero esto esto también podría ser un problema porque las habilidades de toma de ícaro requieren que él se prepare antes de que los demás aliados se muevan así que según veo preliminarmente esta va a ser una unidad que va a requerir mucha velocidad también tiene categoría s en ataque físico lo cual es muy muy bueno y tiene categoría b en defensa respecto a las defensas 507 defensa cósmica lo cual es bueno todo sobre 500 está genial 480 defensa física podría ser un poquito más pero pero bueno y tomando en cuenta que habrá que armarlo con velocidad para que actúe antes que el resto de los de los aliados puede ser un poquito blando así que hay que tener cuidado ahí frente a unidades físicas por ejemplo el cit por ejemplo afrodita divino y bueno ese no es un problema técnicamente no es un problema pero si es un problema al mismo tiempo vamos a ver el octavo sentido tiene categoría a tiene categoría perdón tiene el estrella alfa tiene ataque físico y daño crítico en la estrella beta tiene vida y ataque físico en la estrella gama tiene de nuevo ataque físico y daño crítico entre las dos estrellas no la estrella alfa le es perdón la estrella alfa le da ataque y ataque físico y velocidad 30 puntos de velocidad eso es bueno la estrella beta le da vida y ataque físico y la estrella gama ahí sí le da ataque físico y le da daño crítico y eso también es bueno y la estrella delta como es costumbre en todas las unidades casi todas pero que creo que manigordo de cáncer es la excepción que en vez de darle vida y las dos resistencias físicas y cósmicas tiene doble resistencia física me parece que manigordo es el único que es así todos los demás están 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 así y bueno el hecho que los puntos meridoniales le den a toma velocidad de ataque físico y crítico daño crítico ya te hace ver más o menos cómo es que tienes que armarlo vamos a ver las habilidades de toma primero tenemos su ataque básico que el nivel 5 hace 120 por ciento de daño físico al enemigo aumenta su probabilidad de crítico en 300 su índice de crítico en 300 y aumenta en un 10 por ciento su daño crítico como nosotros sabemos ya nos olvidamos del crítico porque no se ocupa el crítico pocas veces se ocupa para para ni madres por lo general por regla general teniendo si una unidad no tiene resistencia crítico aunque muchas unidades ya lo están teniendo en el octavo sentido con 2000 de crítico tu tasa de crítico tu probabilidad de crítico es de cerca de un 100 por ciento o sea con 2000 cerca 2000 1900 es muy probable que todos tus golpes sean críticos y cuánto es el daño que va a aumentar el número que aparece aquí de tu índice de crítico en este caso si tu golpe llega a ser un crítico el daño que haces aumenta en un 45.25 por ciento y como nosotros sabemos en este caso acá es 0 en las unidades mientras más índice de crítico base tengan menos números necesitan aquí para llegar al 100 por ciento en este caso con este número que sería cero toma necesitaría como 2000 de crítico para poder hacer crítico siempre pero si esto fuera por ejemplo un 7 por ciento 6 por ciento el crítico necesario bajaría a 1500 1400 etcétera esto es algo que con shura de capricornio se aplicaba mucho el shura original porque él también era un experto de críticos y el gran quantum lex que echamos de menos aquí a quantum lex y a su esposa bolita de arroz le mando un saludo aquí todos los quantum fans manifiestense ahí en los comentarios lo explicaba muy muy bien entonces lo que vemos aquí es que mientras más sube el nivel de la habilidad más índice de crítico te da y más daño crítico te da por ahora yo no sé cuánto sería lo óptimo de dejar esta habilidad sin nivel 3 nivel 5 nivel 1 porque todavía no sabemos bien qué tanto va a influir el ataque básico en en el en el desarrollo de toma de ícaro así que lo voy a dejar en una incógnita ahí luego tenemos la segunda habilidad que nos dice cuesta dos puntos de energía hace 400 por ciento de daño en nivel 5 a un enemigo le deja una marca de hecho voy a voy a poner el la traducción que había hecho el porque si no me voy a me voy a confundir y voy a hablar alguna alguna tontería vamos a dejarlo acá la segunda habilidad se llama brillo supremo hace 400 por ciento de daño físico el golpe siempre va a ser crítico ojo con eso eso es importante el golpe siempre va a ser crítico incrementa el nivel de crítico en el nivel de el nivel de la habilidad por 0.05 por ciento me imagino y marca al enemigo esto dura una ronda después de ejecutado cada vez que un jugador o ya sea enemigo o aliado consuma dos puntos de energía el enemigo marcado quedará debilitado le toma le va a aplicar un weekend un debilitar como el debilitar de sella el debilitar de defteros etcétera más 30 por ciento de incremento de daño y toma volverá a lanzarle brillo supremo y este efecto se puede repetir hasta tres veces por ronda aquí ya está la primera razón por la cual toma debe ser rápido esta habilidad como la estuvimos probando ayer no se traslapa entre rondas o sea si toma ejecuta esta habilidad no es que quede con el brillo supremo activo hasta que le vuelva a tocar su acción se acaba el turno y se acaba el efecto del brillo supremo así que necesita estar lo más rápido posible para que pueda aprovechar que todos los demás enemigos y aliados ejecuten energía etcétera para poder tirar hasta tres veces el brillo supremo recordemos que si se logra ejecutar eso tres veces el enemigo va a estar debilitado en un si se acumula esto en un 90 por ciento y va a tirarle tres veces brillo supremo 1200 por ciento de daño que siempre va a ser crítico más encima ojo con eso que siempre va a ser crítico así que podría ser un daño bastante interesante pero depende después depender mucho de de cómo se llama de la de la de la velocidad de toma y cuánto se va a demorar ahora repito en el momento que la postura de brío supremo esté activa la gente va a tratar de atacarlo iba se va a necesitar toma ser protegido etcétera ahora algo que me llama la atención es el tema de que el golpe siempre va a ser crítico me llama la atención porque nosotros en el vídeo anterior del día de hoy subimos el vídeo de milo divino con sus mejoras y vimos que puede tirar a antares el turno uno y hace mucho daño etcétera toma podría ser un muy buen compañero para mí lo armadura armadura divina no podría ser un excelente compañero para poder llenarle el crítico y todo eso y así me lo pueda pueda atacar y hacer hacer sus ataques me gustaría probar mucho a a mí lo a mí lo divino con toma en una en una misma en una misma alineación una alineación de crítico alguna cosa así esta habilidad bueno es una de las estelares de toma así que yo la dejaría en nivel 5 para que haga todo el daño para que el índice crítico para que el debilitar de 30 a 30 por ciento y todo y todo y todo eso así que además que fíjense que en nivel 1 y en nivel 2 se necesitan ocupar 4 energías para volver a lanzar el brillo supremo en nivel 3 y en nivel 4 se necesitan 3 energías para lanzar el brillo supremo el debilitar es 15 18 21 25 y 30 así que no tiene que ser en nivel 5 para optimizar también los los turnos fíjense que en nivel 1 2 y 3 solamente se puede repetir brillo supremo una vez en nivel 4 se puede repetir brillo supremo dos veces y sólo en nivel 5 se puede repetir el brillo supremo tres veces así que si esta habilidad aquí ya tienes 10 libros más a más lo que del básico que sean aquí ya tienes 10 libros luego tenemos nuestra tercera habilidad vamos a ver aquí fantasmas del pasado esta habilidad tan controversial porque aparece artemisa y aparece marina y y la gente ahí piensa o va a llamar artemisa artemisa va va a asistir yo estoy seguro que las animaciones aquí de artemisa de marín van a tener un dibujo distinto en la versión final van a verse como fantasmas no es que sea no es que sea la persona real son los recuerdos de toma lo que aquí detrás doy entender tanto de sus experiencias con artemisa como de sus experiencias con marín ahora si toma que tiene son sus recuerdos con marín marín debería ser pequeñita no marín niña para para protegerlos sería muy chistoso ver a marín niña a resistir recibir el vergaso de tanatos para proteger la toma sería muy chistoso pero bueno no hay presupuesto para para diseñar en 3d a una marín marín niña que hace fantasmas del pasado es una pasiva que dice al comienzo de la ronda diferentes unidades serán convocadas dependiendo del ratio de vida de toma si toma tiene 60 por ciento o más vida va a llamar el fantasma de la diosa de la luna si tiene menos del 60 por ciento va a llamar al fantasma de la campana mágica así es como está traducido aquí que hace cada cada sombra arte el fantasma de la luna ambas unidades el fantasma de la luna y la campana mágica tienen una habilidad básica y una pasiva que están marcadas más están marcadas acá qué dice él qué dice el fantasma de la diosa de la luna su básico registra el 25 por ciento del objetivo del daño recibido del objetivo y hace ese daño cuando tome su acción no puede superar el 600 por ciento del ataque del fantasma aquí no especifica qué cosa hereda de toma me imagino que será como una unidad convocada como toda unidad convocada que no hereda por ejemplo perforación crítico etcétera solamente el ataque y la vida y nada más dicen que los fantasmas van a heredar el 80 por ciento de la vida de toma eso sí lo dice pero no dice el cómo se llama el ataque el crítico la perforación me imagino que no lo hará como todas las unidades convocadas kaiser vuelve con esto yo creo que no honestamente no no son unidades convocadas que valga la pena hacer que repitan sus ataques por medio de kaiser no entonces el básico de la fantasma de la luna al atacar registra el 25 por ciento del daño del objetivo y hace este daño cuando tome su acción no puede superar el 600 por ciento del ataque del fantasma y su pasiva cada vez que tus aliados usen dos ataques básicos toma asistirá con su ataque básico al enemigo con menor vida y hay unas un 50 por ciento de probabilidad y quede restringido por las cadenas de la luna repito en buena sinergia con milo armadura divina porque me lo tiraba va a tirar básico solamente y con eso toma puede asistir con su básico también y eso también haría que el básico tenga más valor no porque cada dos básicos de los de los aliados de toma va a asistir con su básico y va a reducirle la velocidad de ese enemigo con las cadenas de con las cadenas de él como se llaman las cadenas de la luna reduciendo su velocidad en un 30 por ciento por dos turnos y luego cuando la vida de toma sea menor del 60 por ciento va a llamar al fantasma de la campana lunar que tiene la imagen de marín y cuál es la habilidad básica del fantasma recupera el 40 por ciento de la vida perdida de toma la campana lunar recibe además en la pasiva dice la campana lunar recibe el 20 por ciento del daño que toma reciba o sea es como un un toro divino solamente para para él marín nace de torazo solamente para su hermano y si todo más muere mientras la campana lunar esté presente esta unidad la campana lunar se sacrifica para que todo más no muera y recupera 30 por ciento de su vida o sea hace de torazo marín y de diente de dragón dos por uno pero aquí viene el problema esto esto solucionaría un poquito el problema que toma ese a débil y lo maten rápido eso lo soluciona en parte porque qué pasa si te matan a toma mientras está artemisa pero no está marín toma se va a morir igual entonces eso puede ser un pequeño un pequeño problemita pero el hecho que pueda curar el 40 por ciento de la vida perdida de la unidad está está muy bien se puede combinar con otras con otras cositas con otras unidades etcétera así que yo creo que esta es una habilidad que también que también debe ser como se llama debe estar en nivel el nivel 5 porque los modificadores de habilidades y los modificadores de habilidades y todo además qué las habilidades están están interesantes para los los iconos de las habilidades están están geniales también así que así que bueno y luego tenemos la última habilidad la última la última pasiva que se llama duelo de la luna llena cuando toma tome una acción extra producto de habilidades de otras unidades tomará otro turno extra esto no sé cómo está funcionando aquí en 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 el servidor de prueba porque le di muchos dobles turnos a las unidades y con diferentes efectos y no funcionaban entonces no sé si estará bugeado bueno en el en el parche del del juego al principio cuando empieza recién el juego te dice que se están optimizando eso de los efectos de los dobles turnos y todo eso así que la próxima semana si es que llega a salir del servidor en el servidor público como como debería ser ahí vamos a ver si funciona o no funciona etcétera pero la cosa es que con dobles acciones toma gana más dobles o triples acciones este turno extra que gana toma no genera conflicto con el turno extra entregado esto puede ocurrir una vez por ronda al comienzo de la ronda también toma gana un icono de luna llena encima de él cualquier unidad aliada podrá hacer clic en ese icono para donarle su acción a toma y toma gana una acción extra de esta forma su ataque se incrementará en un más 10 por ciento y su consumo de energía bajará un punto por dos rondas lo cual también está interesante dependiendo de cuánto pegue toma porque con eso puede ejecutar puede ejecutar el el brillo lunar aquí y luego alguien le dona su acción esta habilidad en vez de do energía pasa a costar uno energía y puede volver a ejecutarlo para seguir seguir pegando eso va a depender netamente de cuánto 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 pegue esta habilidad bueno como ya es costumbre también nivel 5 aquí ya tienes 30 30 libracos más o menos esta tal vez podrías bajarla un poquito a nivel a nivel a nivel 4 no sé o esto o esta tal vez nivel bueno desde nivel 4 en adelante se aplica el efecto de ganar un turno extra y todo y el icono y todo eso así que te podrías dejar el nivel 4 entonces aquí tendría ya 26 libros y lo que le des al básico por ejemplo si lo dejáramos el nivel 4 20 otros 6 libros serían serían 6 más 10 16 más 10 26 más 6 32 32 libros azules por ahora es preliminar para ocupar la unidad entonces el tema sería así más o menos yo siento que toma puede tener una buena interacción con bueno en brillo en brillo está está claro está claro muchachos más encima que toma va a atacar a la unidad con menor vida va a asistir con los con los ataques básicos y y todo así que está en primer lugar está pintado para el brillo lo cual bueno tiene sentido porque es el soldado de es un soldado del ejército lunar es un soldado de de artemisa no así que debería ser debería ser así la la cosa pero pero en fin vamos a vamos a vamos a poner acá mira como te das cuenta voy a ocupar a voy a ocupar a y aquí aparece el icono porque parecido al icono de camus de camus divino ahí se llama el fantasma de de la luna que vendría siendo artemisa le pegamos a un enemigo o y artemisa actúa y registra el daño y luego y luego y luego ataca y podemos darle doble turno acá atacan ahí al fantasma artemisa vuelve empieza de nuevo a la ronda y vuelve a llamar al al espíritu vuelve a llamar al fantasma lunar puedo tirar básico acá viene la sombra también pega y vuelvo a tirar básico y fíjense aquí la sombra cuenta como una unidad adicional y cuando tira su segundo básico la sombra ahí está vuelve ahí tira ataca sobre el enemigo con menor vida y le deja de lo deje encadenado y eso significa que le reduce la vida solamente a un enemigo puedes dejarlo encadenado pero definitivamente creo que toma va a ser va a ser ocupado en en brillo como no luego lo interesante habría sido verlo en nuestra alineación pero yo creo que donde se va a ver va a ser en va a ser en en brillo definitivamente y y bueno es una es fucking lamentable vamos a vamos a atacar acá y dar la habilidad y vamos a tirar de nuevo la habilidad otra vez y esta habilidad siempre va a ser crítico se murió y ahora el mismo por gastar fíjense que el mismo por gastar energía vuelve a tirar el vuelve a tirar el su su habilidad o sea la energía que toma mismo gaste también funciona para su propio su propio efecto de la postura porque acá ocupa cuatro energía ataca queda la unidad marco en la con la marca debería tener una marca acá pero no tiene nada y ahora gasta dos de energía para atacar por ejemplo a este enemigo ahí y por gastar dos de energía ocupa de nuevo su habilidad para atacar al enemigo anterior así que está está interesante está esta cosa ahora también por el tema de consumo de energía y todo eso podría beneficiar a afrodita afrodita divino o también para poder poner marcas y todo ahí vuelvo vuelvo a atacar un poco y ahora daco a otro enemigo un y ahora tira de nuevo su ataque y un básico y no pasa no pasa nada entonces bueno así es como por ahora por ahora se ocupa esta unidad no hay mucho que mostrar tampoco esperando a que salga salga alguna salga en el servidor de de duelo sagrado en el servidor público etcétera a ver podremos cambiar aquí a toma podremos hacerle un cambio citó no no podemos bueno no me quedo con la exclamación sabria y no más bueno muchachos llegamos al final del vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden dejar su la y caso ahí suscribirse al canal que opinas de toma crees que va a marcar alguna diferencia o no cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo adiós